¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Bueno, pues impresionados de ver esas imágenes que vimos ayer en Valencia, ante lo cual hemos visto que esta mañana el ayuntamiento optaba por cerrar los jardines, ¿no? Bueno, sí, el ayuntamiento siempre con sus medidas totalmente diverticidas, ¿no? Yo creo que lo grave de todo esto, al final, es que los padres no saben qué es lo que tienen que hacer. Al final, cada día es una improvisación distinta, al final los padres no saben si pueden salir con los niños los domingos, si pueden salir con los niños todos los días, cuánto tiempo pueden salir, es decir, es todo un besastre, es todo un caos, ¿no? Pero lo que nos da la impresión de que fue una irresponsabilidad del alcalde de Joan Ribó fue permitir el paseo por el viejo cauce del Turia, ¿no? Bueno, sí, lo que ocurre es que yo, fíjate, no estoy en desacuerdo con que los padres pasen con sus hijos. O sea, yo no voy a defender precisamente a Ribó, no lo he hecho en mi vida, me parece un desastre, pero yo creo que hay una cosa mucho más grave, que a nivel nacional, durante esta semana, se ha visto como cualquiera puede cazar al vecino, puede grabar vídeos de padres paseando a sus hijos, padres que llevan, recuerdo, pues, 40 días o más encerrados en sus casas con sus hijos, perdiendo sus trabajos, haciendo de profesores y de muchas otras cosas, y que no me está gustando nada esto de que la gente suba vídeos a redes sociales, de personas que lo están pasando muy mal, porque estamos ayudando a mutualizar la responsabilidad del gobierno. Es cierto que no es nada bueno esta costumbre nazi de denunciar a los vecinos de que no están cumpliendo, porque efectivamente está generando mucha animadversión. Pero también es verdad que la mayoría de la gente está cumpliendo las normas de confinamiento y son pocos los desaprensivos que se la saltan. Por cierto, Chimo Puig está convencido que en 10 o 15 días, en Valencia, podría iniciarse ya esa desescalada de la que hablan, ¿no? Pues imagínate, si tenemos que fiarlo de Chimo Puig, que está mandando a sus sanitarios a casa diciendo que no cumplen criterios sanitarios, recuerdo, infectados en el ejercicio de su trabajo, sin EPIs, sin las más mínimas condiciones de trabajo. Yo he recibido muchísimos testimonios de estos días, tanto por correo como por teléfono, de sanitarios en hospitales que dicen que se están poniendo mascarillas caducadas desde el año 2014. Y en concreto, en este caso, estoy hablando de un hospital de Torrevieja. Y esto es una absoluta mentira. ¿Quién se va a afiar de Chimo Puig o de cualquier miembro del Ejecutivo Socialista que dijo que aquí iba a haber un infectado como mucho o algún hecho aislado? Bueno, aquí ha llegado un momento en el que con 300 y pico muertos al día, al día, estamos diciendo que esto es una noticia positiva. Lo que sí está claro es que Chimo Puig, este presidente de la Generalitat, lo que tiene claro es el tema de la descentralización. Dice que la unidad de acción fue útil en algún momento, pero ahora, cada vez que va a la conferencia esta de presidentes autonómicos, dice que exige sus competencias autonómicas. Así ha contado tras la última conferencia que tuvieron. Que el centralismo no es inteligen, pero cap centralismo. Per tant, en este sentido, hemos de intentar adaptarnos a las distintas circunstancias, al mapa real de lo que es la pandemia. Y en este aspecto sí que quiero hacer referencia a una cuestión que es muy importante. La unidad de acción sí que ha servido para una cosa, para que el confinamiento en los lugares, además, donde no había casos, continúe sin haber casos. Por tanto, hemos de actuar con mucha prudencia a la hora del desconfinamiento, porque ya hay llocs, aún no ha arribado, afortunadamente la pandemia, que no ha de arribar. Parece, Cristina, que Chimo Puig no pierde oportunidad de pedir más y más autonomía, ¿no? Bueno, sí, más autonomía todavía. Si tenemos una comunidad autónoma, que yo creo que es la segunda o la primera en haber aumentado, haber disparado hasta triplicar las listas de espera, por acabar con la colaboración público-privada con el modelo al SIR, creo que es la tercera comunidad autónoma en la que hay un exo de sanitarios por culpa de exigirles hablar el catalán en los hospitales. O sea, este señor, ¿de qué me está hablando? Su asesora, perdona, su consejera, su máxima responsable en sanidad a nivel autonómico, la señora Ana Barceló, la que relevó a la funesta Carmen Montón, titrinista de sanidad, fue la que dijo que los sanitarios se contagiaban de vacaciones o en casa de sus familias. O sea, hoy hemos descubierto que hay 1.200 casos más de contagio de media, de media, porque las cifras oficiales no podemos saberlas, porque las están escondiendo absolutamente todos los gobiernos autonómicos y el gobierno nacional, por orden del gobierno nacional, porque no olvidemos que esto ahora mismo está centralizado en el gobierno nacional, que es quien ha tomado la acción, quien ha tomado la unidad de acción en virtud de ese real decreto de alarma. Luego, este señor no nos tranquiliza absolutamente nada. Vamos a preguntarle a los hijos o a la viuda de Vicente Sánchez, que es el primer sanitario fallecido en España. Un señor que trabajaba en el SAMO, junto con su mujer, se contagia, le mandan para casa diciendo que no cumple criterios, a pesar de contagiarse trabajando, y le dicen que en dos días le van a mandar a los médicos o a Sanidad a su casa. Y, bueno, este señor lleva casi un mes fallecido. Nadie ha ido a su casa todavía. Ya, tremendo. Por cierto, Cristina, el PSOE te ha denunciado argumentando que insultas al gobierno usando calificativos como criminales, cerdos o mataviejas. Hemos visto que tú contestas en Twitter que merece la pena arriesgarse a una querella por decir que Pedro Sánchez es un miserable y un cerdo sin vergüenza. ¿Qué recorrido crees que pueda tener esta denuncia? ¿No es libertad de expresión? Bueno, espero que tenga todo el recorrido del mundo hasta que llegue a mis manos. Porque lo tienen los medios afines a Pedro Sánchez y a este gobierno, pero no la tengo yo, esa demanda. O sea, yo pido a Jesús Marañas y al resto de la escolar y al resto de los roures de turno que me manden esa demanda que todavía no tengo yo y que se supone que sí que tienen fiscalía y sí que tienen ellos. A mí me demandan por el artículo 504 de injurias y calumnias y el 510 del delito de odio por atentar contra la convivencia y el pensamiento político socialista. Y te estoy citando literalmente una de las frases que cita el Medio Info Libre, que es quien recoge esta demanda. Yo me imagino que prosperará, puesto que el gobierno no ha ido a un juzgado ordinario, ha ido directamente a la Fiscalía General del Estado. Soy muy peligrosa. Torra no, ni Utegi tampoco, pero yo sí. Y bueno, entiendo que prosperará. Me citarán a algún acto de conciliación, al cual pienso acudir, a pesar de no tener obligación, a ratificarme en todas y cada una de las palabras y en todos y cada uno de los tuits que han ido recogiendo en su ciberpatrullaje este gobierno. Cristina, que me resulta bastante paradójica. El PSOE dice que efectivamente tus mensajes en Twitter vulneran el artículo 510 del Código Penal por incitación al odio y el 504 por injurias y amenazas al gobierno. Pero se trata del mismo gobierno que quiere despenalizar las injurias y calumnias al rey y que quiere, no sé, que quiere que se pueda condenar a aquel que dé una mala opinión del gobierno, ¿no? Sí, bueno, es el mismo gobierno que quería acabar con la ley de seguridad ciudadana, denominada por ellos mismos como la inmordaza, y que están aplicando de una forma absolutamente represora, ellos sí, en contra del criterio, por cierto, de la Abogacía General del Estado, ¿no? De la Abogacía del Estado, perdón. Que dice que para poder sancionar a un individuo, a cualquier ciudadano, la gente tiene que requerirle y avisarle de lo que está haciendo Marlasca. Marlasca va en contra del criterio de la Abogacía del Estado y aplica esta ley mordaza, dentro de la entrecomillo porque es casi ellos como la llaman, y, bueno, ya sabemos cómo va esto, ¿no? Eres socialista, puedes. No eres socialista, pues no puedes. Estos señores están intentando instaurar una dictadura, para ello tienen que acabar con la judicatura, con los medios, no afines y con la educación, y somos un pilar fundamental, programas como el tuyo o las personas que estáis sentadas en esta mesa. Y, desde luego, yo ya te anuncio que en cuanto me llegue esta demanda, yo también voy a iniciar las acciones judiciales que yo tengo que iniciar contra el Gobierno pidiendo la ayuda de todos y cada uno de los ciudadanos crean que es una causa plausible, ¿no?, el perseguir, acabar contra este chavismo instaurado que quiere acabar con la libertad de expresión. O sea, no me voy a quedar simplemente en ir al juzgado para contestar y dar la cara con esta demanda, ¿no? Me han dicho, Cristina, que en uno de esos programas de cotilleos y del corazón, esos programas en los que se meten en la vida privada de las personas, una comentarista habitual, Mila Ximénez, arremetía contra ti. Vamos a escucharla. Yo solamente tengo una respuesta a la señora Segui. Que se vaya a la mierda. Bueno, ¿a qué viene esa rabia contra ti? Me he metido en el papel que usted, yo precisamente he tardado en cuenta, es una cosa. Bueno, esto viene a colación del controvertidísimo asunto de Merlos y el triángulo este amoroso que se ha liado al salir por detrás de una videoconferencia una de las señoritas que conoce Merlos, Alfonso Merlos. Yo en eso no me voy a meter absolutamente para nada, ¿no? Pero este insulto de Mila Ximénez, que puede ser que fuera justo en virtud de lo que yo les dije a ellas antes de esto, ¿no? A mí me llaman tres personas y me dicen que estas señoras, con las que yo, por cierto, jamás me he cruzado ni una palabra, me están poniendo verde en un programa del corazón. O sea, yo no he visto un salvaje en mi vida. Y yo contesto en Twitter a esos insultos diciendo que este no es mi ramo y que yo, a mí, unas señoras que se dedican a denigrar su vida personal y a desfigurarse la cara por un día más de televisión, pues que solamente me pueden dar lástima, ¿no? Y entonces, Mila Ximénez, entiendo que no le gustaban demasiado mis palabras y ya te digo que incluso me parece justo y decidió, pues, mandarme a la mierda, ¿no? Lo cual, bueno, pues, me parece absolutamente normal después de oír o de leer aquello, ¿no? Desde aquí, todo nuestro apoyo a Alfonso Merlos, nuestro compañero periodista que tiene todo el derecho del mundo a que respeten su vida privada. Él no es un político al que se pueda fiscalizar o que deba dar ejemplo. Es un ciudadano que tiene derecho a su intimidad, a su vida privada y a su vida sentimental. Una vida que le afecta únicamente a él y a la persona con la que mantenga o no una relación. Es una cuestión privada, algo, insisto, que forma parte de su intimidad más absoluta. Nuestro respeto, querido Alfonso, todo nuestro apoyo y todo nuestro cariño. Alfonso Merlos tiene derecho a su intimidad y a que le dejen en paz. Y, Cristina, seguí. Tú has demostrado una gran valentía defendiéndole en televisión a costa de que en estos programas que no vemos nunca te manden a la mierda. Pues, ¿qué le vamos a ver, no? Pues, yo no puedo estar más de acuerdo contigo en lo que acabas de decir. Alfonso Merlos no es un político. Nosotros no le pagamos el sueldo a sus novias ni a sus mujeres, en contra de lo que sí que tenemos que soportar del vicepresidente Iglesias. Y yo, bueno, pues no tengo nada de comentar sobre su vida personal y su vida privada. Lo que sí que tengo claro es que este asunto ha coincidido con una denuncia que hizo Merlos, que sacó en exclusiva de cómo este gobierno, usando al noble cuerpo benemérito, pues, bueno, pues, a través de este general segundo del Estado Mayor, pues dijo que iba a perseguir a las personas que no estuviéramos de acuerdo con la gestión del gobierno. Bueno, esto fue una cosa literal. Y Merlos demostró que esto no había sido un lapsus, como un correo electrónico que publicó, que sacó en los medios de comunicación. Y, desde luego, todo esto es una cacería, por supuesto. Yo lamento mucho que esto haya ocurrido en un programa en el que yo estoy, en un proyecto en el que yo estoy. Y, francamente, en lo que a mí respecta, yo es que, vamos, vi pasar a una señora que pensé que era su hija, yo no sé si ahora me entero de que no tenía hijas, y no le di más importancia, ni siquiera vi si iba ligera de ropa o no. O sea, quiero decir, y lamento mucho que esté teniendo estos problemas por eso, ¿no? Y lo lamento muchísimo. Nada, es su vida privada, es su vida privada, y, por tanto, hay que respetarla absolutamente. Cristina, cuentas también con todo nuestro apoyo, por decir las verdades, también a ti la gente te persigue, pero hay que seguir haciéndolo, porque, efectivamente, no puede ser que persigan a quienes no están de acuerdo con el gobierno. Y yo creo que cada vez somos más los que no estamos en absoluto de acuerdo con este gobierno. Pues sí, transformaremos esto en algo bueno, eso ya te lo aseguro. Estoy convencido. Cristina Segui, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. A ti, Javier, muchísimas gracias. Un saludo, hasta luego.